la noticia. Se acaba de dar la conferencia de prensa de Juan Reynoso previo al partido ante la selección argentina. Durante la conferencia de prensa previo al partido contra Argentina, el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, abordó el momento tenso que atraviesa con la hinchada debido a los resultados negativos en los últimos partidos. Reynoso afirmó que está plenamente consciente de las críticas y de las voces que piden su renuncia. Sin embargo, destacó que su enfoque se mantiene en trabajar arduamente para mejorar y revertir la situación. Aquí sus palabras. De Brasil, ya eso apostamos. Y de ahí de las críticas, ¿qué te puedo decir? Es el costo de este lindo cargo. De ahí en más, lo que sí tengo que agradecer es a la gente con la que regresamos del vuelo, a la gente del hotel, a la gente. La verdad, más allá que me dicen que hay alguno que gritó ayer a veces de situación, no la escuché, pero sí agradezco a esa gente que prioriza hoy a la selección. Acá lo importante es la selección, nuestro escudo, nuestra bandera. No es quien esté, porque creo que todos estamos en la misma de que la selección nos une. Y bueno, más allá de quien esté, lo importante es que la selección rinda, clasifica. Esto ya lo vivimos, sobre todo a los jóvenes. Yo que me ha tocado vivir eliminatorias en la conciencia desde aquella de Argentina 78, de hecho, esto ya pasó. Y yo para nada la tomo personal, soy responsable, pongo el pecho, prefiero que me maten. Si me van a matar, mátenme, no lo maten a los chicos. Pero es parte de eso. O sea, yo lo tomo como que si hay un costo por pagar, lo pago con gusto y si son con críticas, seguro habrá los momentos donde se revierta la situación, porque nos ha tocado lastimosamente esta coyuntura, no solo ahora, sino en las dos últimas eliminatorias. Y el equipo se ha reinventado y ahora no va a ser la excepción. A lo de mañana, esperamos un partido ante un rival que hoy le ha sumado más cosas de aquella Argentina con la que se ha jugado en las dos últimas eliminatorias. Hoy viene siendo campeona del mundo. Está en un excelente momento. Y es verdad, yo lo que quisiera transmitir es que nosotros no vamos a perder nuestro ADN. Nosotros nos gusta jugar. Pero yo sí les debo decir a la gente que si Brasil se reinventó, que es mundialmente conocido en el yoga bonito, hoy tiene atletas. Y nosotros para tenerla, hay que quitarla, muchachos. Hay que recuperar la pelota. Porque si no la recuperas, ¿cuándo la tienes? Si vas a correr atrás del balón y vas a gastar esa energía, después, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo tienes piernas para asociarte? Entonces, lo que estamos buscando es hacer un equipo de una presión muy alta para que recuperemos lo antes posible y poder tirar la carne a las horas en lo que queremos. Entonces, no es que nosotros seamos defensivos, es que nos adecuamos de acuerdo a los rivales. Todos los partidos son distintos. Y se los comento porque no quiero venir a convencerlos en lo que menos quiero. Pero sí que escuchen la otra parte del por qué. A veces cambiamos, y esto lo dije ni bien asumí. Habrá partidos que presionemos alto, presionemos intermedio, presionemos atrás. Mucho de acuerdo a las características del rival. Y eso es lo que hoy pide el fútbol moderno. Local, no solamente esas interrogantes. Gracias. Mira, la verdad, así como lo mencionas, que me hayan gritado que yo había escuchado, no lo he escuchado. Y si lo dijeron, habría que preguntarle más a ellos, para ellos qué es ratonear. Porque a veces somos mucho de costumbres, de repetir lo que escuchamos, pero a veces ni entendemos de lo que se trata. O sea, de repente la pregunta es más para terceros que para quien habla.